Tanto esperar para olvidar, tanto huir para no luchar Caminar hasta no vuelvas y llorar hasta tus ojos secar Tanto esperar para olvidar, tanto huir para no luchar Caminar hasta no poder más y llorar hasta tus ojos secar Tu espíritu está dolido Sentado esperando tu regreso Te necesite y estuviste Falles no tuviste y por eso espero Y siempre estuviste ahí Y aunque no lo mereciera Sentado esperando tu regreso Te necesite y estuviste Falles no tuviste y por eso espero Siempre estuviste ahí Y aunque no lo mereciera Un disparo y esta calma se irá al demolio Un disparo de cantina No importa lo que intentes por escapar Si en España nadie hace nada Pero pareciera que lo hicieran todo Un disparo y esta calma se irá al demolio Un disparo y esta calma se irá al demolio No importa lo que intentes por escapar Si disparas Tiene Oscara Ser A A A A A Gracias por ver el video. 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 La gente está sufriendo, la gente no está riendo...